Bien, para todos los que nos están viendo desde nuestro sitio web, recuerden que estamos en su programa Conclusielos. Nuestro invitado de esta noche es Jesús de Nazaret. Hemos pasado hablando de diversas cosas importantísimas en nuestra coyuntura, como las nuevas tendencias de moda angelical para este 2021, la premiación al meme celestial del año y también de la nueva pizza con sabor a nubes que viene a revolucionar por completo nuestro paraíso. Cosas importantísimas por supuesto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos hablaremos sobre el lanzamiento de la nueva edición de la Autobiografía de Cristo, lo que usted leyó en la Biblia y ahora yo se lo voy a decir igualito pero con un ligero cambio de palabras. Ya volvimos. Oye, ¿y entonces, ma? ¿Cómo es esa nota? ¿Eh? No dicen nada sobre la desaparición de nuestro Santo Padre. No tienen a todos aquí en el cielo en Aleluya. Literalmente. Lo que pasa es que es un tema muy complejo y no es fácil explicarlo en un programa de televisión. Además, no vine a hablar de eso. Vine a promocionar mi nueva autobiografía. Están al 2x1. Solo más te son, Jesús. Algo están escondiendo ustedes. Oye, Bedel. Yo veo a Jesús demasiado incómodo. Le está sudando la barba. Tienes razón, Uriel. Voy a pedirle al presentador que tenga mucho cuidado con lo que le pregunta en vivo. No queremos armar otro escándalo. Ya conoces al público. Es capaz de crucificarlo. ¿Estás segura que se puede? Totalmente. Mira, volar no es una cuestión de tener alas. Es una cuestión de fe. Dale, muchachita, adelante. Pero, o sea, si igual en el cielo todos flotamos. Nadie tiene que caminar. No entiendo la necesidad de aprender a volar. Artemisa, somos ángeles. Somos seres de luz y de cielo. Volar está en nuestra naturaleza. Lo vas a sentir cuando estés en el aire. ¿Qué? ¿Qué pasa si no logro volar? Yo te bendigo y yo te aseguro que vas a volar en el nombre de Cristo y que el aire se desplazará debajo de vos y que te levantarás del suelo en el nombre de Jesús y que flotarás. Siéntelo, Artemisa. Siéntelo. Ok, ok. Lo voy a hacer. Oigan, ¿a que no adivinan a quién acaban de mandar al infierno? Oigan, ¿a que volar? ¿Qué hacen? Artemisa está aprendiendo a volar. Si tan solo dejamos el miedo atrás, si nos enfocamos en que lo imposible es posible, si escuchamos a nuestra alma y espíritu, si tenemos fe, todo, absolutamente todo, es posible. Pero, a ver, ¿cómo va a volar si no tiene alas? No se necesita alas para volar. Ella lo que necesita es fe, fe en sí misma y todo lo puede lograr. No, lo que necesita para volar son alas. ¡Sí! ¡Eso, Artemisa! ¡Hacia arriba! ¡Elevate, que lo estás logrando! Ahora déjate llevar por el poder de la fe. La fe mueve montañas. La fe te llevará lejos. La fe será tu gui... ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Oye, mija! Para volar necesitas alas. ¿Me oíste? ¡Oye! ¡Alas! ¡Que no se te olvide! ¡Necesitas alas! Gracias a Dios, Bedel. ¿Me puedes ayudar aquí, porfa? Disculpe, estimado presentador. Quisiera amablemente pedirle que, por favor, si no es mucha molestia y cabe en su corazón, que se abstenga de preguntar acerca de la desaparición de Dios. Es un tema muy delicado, de seguridad celestial. Oye, pero eso es lo que el público quiere saber, loco. Ah, es cierto. Bueno, ni modo. Adelante. Suerte, Jesús. Bye, bye. Uy, ¿y de ahí? Bueno, si no hay bye, vamos de humo con el tema de la desaparición, entonces. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa Conclus Cielos. Yo soy su anfitrión, Gaucho Rebel, y estoy con Jesús de Nazaret. La pregunta del millón, Jesús. ¿Dónde está nuestro Padre Celestial? Ah, Dios está en todos nuestros corazones. No, 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 no. Pará, flaco. Yo creo que ya la gente no la vas a convencer solo con eso. Dale, decinos. Pues, o sea, digo, pues como dijimos en el comunicado, Dios se tomó unos días libres, y pues, por eso, o sea, digo... A ver, miren, mi autobiografía. Aquí está, en su nueva edición. Los primeros días que la compren recibirán gratis un Blu-ray de la película La Pasión de Cristo, o La Última Tentación de Cristo, o El Guasón. Che, no nos tomes por boludos. El cielo entero sabe que algo raro está sucediendo y no nos lo quieren decir. La pregunta es muy sencilla. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está y cuándo vuelve? Ok, la verdad es que no sé. No sé dónde está. ¿Qué? No sabemos, ¿ok? No tenemos idea a dónde está Dios Todopoderoso. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo no van a saber? Pues, sí, se fue. Se fue. Y la vida con Él se nos fue. Se fue. Y la razón no la sé. Y todavía, yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. ¡Sangre del Cristo, esto es un quilombo! Creo que definitivamente necesito aprender mucho más sobre este lugar. Y yo aprendí que no debo volver a pedirle a alguien que se tire de un edificio. Es la quinta vez que lo hago, pero la última. Mija, óyeme. Si es verdad que la fe es importante, pero la fe no mueve montañas, mi amor. Esas son frases huecas y falsas que dice la gente para sentirse mejor, pero que en realidad no tienen ningún sentido práctico. Es como esa frase estúpida de, el amor todo lo puede, que es una completa mentira, o sigue tus sueños. Mira, es como cuando la intención implícita de un deseo inconsciente se vuelve la manifestación consciente de un anhelo explícito. ¿Exactly? ¡Tolpida! Entonces, como te decía, la fe te mueve por dentro. Te propone metas y retos, te saca de una depresión, te motiva a mejorar. Pero el mundo tiene leyes físicas. El cielo también. Y la fe no pasa por encima de esas leyes, porque si no, no serían leyes. O como la gente que escucha sus propios voice notes después de mandarlos. ¡Exactly! ¡Tolpida! Bueno, Artemisa, la buena noticia es que te conseguí trabajo. Eso era lo que venía a decirte justo antes de que decidieras darle un beso francés al pavimento celestial. En serio, ¿tengo trabajo? Mañana mismo comienzas. ¡Va a reparar el zapato! A ver, gaucho rebel, yo entiendo la preocupación del público, créeme que sí. Pero es todo lo que podemos comentar por ahora, nada más. Claro, Jesús, yo sé que vos sos una persona ocupada y yo no quiero ser un hincha pelotas. Solo dejame hacerte una última pregunta. Una, solamente, por favor, solo una. Una simple preguntita nada más. Una. ¿Por qué Dios nos abandonaría? ¿Cómo lo van a encontrar? ¿Alguien le atendió una trampa? ¿Tienen alguna idea de quién lo pudo haber traicionado? ¿Alguna vez pensaste en qué harías vos durante un escenario como este? ¿Vas a ser Dios ahora? ¿Te sentís preparado? Bueno, nuestro Redentor parece que necesita un vaso con agua. Televisión, divino tesoro. Vamos a irnos a otra pausa comercial. Recuerden que pueden usar el hashtag con Club Cristo y ¡ay, Dios mío! ¡Desapareció, Dios mío! ¡Ya volvemos! Creo que a pesar de todo va saliendo bien la entrevista. Y la gente nos está viendo. Ahorita acabamos de llegar a un rating de 20 puntos. Jamás habíamos conseguido un puntaje tan alto. ¿20 puntos de rating? ¡Wow! ¿Cuántos televidentes significan 20 puntos? 20. 20 televidentes. Bueno, no importa. ¿Aberriguaste lo que te pedí? Sí. Ya tengo su dirección. Y según la información que me llegó, mañana comienza a trabajar. ¿Dónde? En el centro de recepción de oración. ¿Ah, sí? Día Catuán y Pijudo, entonces. ¡Suscríbete al canal! Siempre fue tan diferente Que no me cuesta pensar en mí Hoy ¡Gracias!